Vale, entonces, ahora mismo acaba de llamar ahí la Casa Real y dicen que los reyes ya se están haciendo grandes y necesitan un rey niño y una reina niña, ¿vale? Pues yo Claro, pues entonces, yo os tengo que apuntar aquí, voy a apuntar Andrea y Eric, ¿vale? Por si acaso sirve, ¿vale? Tú podrías ser una reina niña y tú un rey niño, ¿vale? ¿Qué necesita un rey para ser un rey? A ver ¿Un rey para ser un rey? Ah, sí, capa, una corona ¿Qué más? Una corona brillante ¿Y un rey qué hace cada día en su trabajo? ¿A qué se dedica el rey? Regalar regalos por la noche y por el de... ¡Ay, por el de noche! ¿Qué hace durante el día el rey? ¿O la reina? No sé, es que no lo sé Un rey y una reina puede proteger el castillo Y puede... El restaurante Ah, y puede... Y puede... Y ellos pueden estar en las puertas por si viene a alguien malo y les mata También Mira, ¿qué tal si hay caballeros para vigilar? Y los reyes están dentro Y el rey de España y la reina de España va en caballo Anda, no me acordaba que habían reyes Pues entonces mejor en coches O en motos Y yo quiero ir en caballos O qué tal si construimos motos Oye, yo quiero ir en caballos Porque me gustan Si tú, Erick, fueses... Si tú fueses el rey de España, ¿qué cambiarías? ¿Cambiarías alguna cosa de España? ¿Y tú, Andrea? No sé No sé Si tú, por ejemplo, fueses una reina ¿Dónde te gustaría vivir? ¿En un palacio o en un castillo? En un castillo Erick, ¿dónde quieres vivir tú? ¿En un palacio o un castillo? Un castillo Un palacio ¿Por qué? Y mi castillo que sea gigante ¿Por qué un palacio? ¿Por qué mola más? Sí, porque me parece un hombre muy bonito Vale, a mí también Me parece así que también vivo Muy bien Pues chicos, ya lo tenemos, ¿vale? Vamos a apuntar todas esas cosas Y le pasaremos toda la información a la Casa Real Y a lo mejor podéis ser el rey niño Music inspires life ¡Gracias! 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 ¡Gracias!